Y Max, cambiando ya de tema, ahí viene el estruendo político, se sienten las arisas políticas y lo peor de todo, de manera prematura. La brisa prematura, tanto prematura o... Le ganaron a los bebés prematuros. Eso es demasiado. Porque eso es demasiado, señores, de manera inescrupulosa, pues se ven ya las campañas políticas. De manera sutil. No, no, no. Eso es inescrupulosa. Porque no esperan el tiempo acordado para comenzar a lanzar, para comenzar a lanzar las campañas publicitarias. Es que tenemos que ir amasando la harina con tiempo. Ay, pero qué bueno. Claro. Imagínate lo que nos van a dar a nosotros. Hay que conservarlo. Y mira, esta política, el próximo año, 2024, será un año prometedor. Imagínate que ahora... Llegó mamá. Mira, eso es para muestra un botón. Para muestra un botón. Chamo, sube eso, chamo. Emargó. Emargó. Emargó la que sabe gobernar. Emargó. Emargó. Emargó la que sabe gobernar. Eh, ¿y por qué que Margarita que le toca gobernar? Eh, dime, Joel. Treinta años sirviando mi partido. Trabajando, sumando en mi camino. En la calle, la gente que ahora está. Que a una mujer le toca gobernar. Imagínate tú. Imagínate tú. Esa es una imagen que nosotros hemos tomado del programa La Noche con Joel López. Y de verdad que mamá salió a la calle a guerrilla. Mamá puso a las redes sociales de cabeza. No hay que decir más nada. Estamos fuertes. Margarita puso a las redes sociales de cabeza. Ahí viene el punto. A todo el país de cabeza, literal, con esta interpretación. Ahí viene el punto. ¿Ético o no ético? ¿Es válido? En cierto modo. ¿Es válido? Es, es, en cierto modo es válido y en cierto modo es ético. Porque está saliendo de su zona de confort a buscar una, un punto de la sociedad. Que generalmente muchas veces los políticos se olvidan de ellos. Tú sabías. Entonces, el partido de la liberación dominicana como que está girando en el mismo círculo. Porque Abel Martínez está haciendo lo mismo. Todos. Es que todos quieren el curul. ¿Qué será lo que va a hacer Lionel ahora? El león. El león está trabajando. Ay, mijo. Yo lo que quiero es que trabajen por un verdadero país. Por una verdadera nación. Mira esto, mira esto. Baila, amigo Godán. Brinca como talzán. Me encaramos arriba de tu teléfono. Eso es chale. Oh, my God. No, 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 no. Ey, pero Margarita está bien. Mamá. Llegó mamá, señores. Que preparen los motetes porque mamá viene. Y con mucha. Y ya, ya se está preparando. Sí, seguimos así como vamos, señores. Preparemos los motores. Ya se está preparando. Preparemos los motores porque esta campaña viene fuerte. Sí, viene fuerte. Más, hemos llegado al final de nuestro programa en el día de hoy. Ah, tan pronto, ¿eh? Así es. Qué rápido pasa el tiempo. Así es, ¿eh? Familia, recordarles que pueden conectarse con nosotros a través de todas nuestras plataformas sociales. arroba conectados con Ana y Noa y también en nuestras redes personales arroba más figuro a F y arroba Ana y Noa TV. También suscribirse en nuestro canal de YouTube arroba Ana y Ana y Noa TV para que vean el programa del día de hoy si no le dio tiempo. Y obviamente, señores, mantenerse a ley de un clic informado con nosotros a través de nuestro portal digital triple W conectado news punto com. Con muchas informaciones para todos ustedes, así es que. Mira, y antes de irte, si por casualidad lo que están viendo, están viendo la retransmisión y no anotaron bien el número para la niña de la silla de ruedas, pueden escribir el número de cabina que se te va a acercar. Ah, perfecto. Así mismo es. Señores, seguimos siendo el enlace para todos ustedes a través del número de cabina, el cual nosotros se lo suministramos. Chamo, reiteramelo, por favor. Ocho cero nueve tres seis tres cuatro uno ocho seis. Repito, ocho cero nueve tres seis tres cuatro uno ocho seis. Así que ya ustedes saben, señores, si tienen la capacidad de aportar, si nos pueden ayudar para que esta niña pueda estar un poquito más cómoda y la madre también, serían, señores, un gran apoyo y es algo que vamos a apreciar. Así mismo es, vamos a hacer un apoyo extra a través de estas obras sociales. Bendiciones, familia, y nos reencontramos el próximo, el próximo sábado, si Dios, papá, Dios lo permite, a las doce del mediodía con todos ustedes en Conectados. Bye, bye. Bendiciones.